Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura de amiibo Tenemos aquí la última oleada de la Super Smash Bros. Colección y vamos a empezar abriendo a Snake Snake es el amiibo número 75 de esta colección Podemos entrenarlo y luchar con él o contra él Vamos ahora con el amiibo número 75 de esta colección 76, Hyvisor Este amiibo tiene la misma función que todos los amigos de esta serie, es decir, que sirve para poder entrenar y luchar Y por último tenemos a Squirtle Squirtle es el número 77 y tanto Hyvisor como Squirtle pertenecen al entrenador Pokémon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es todo, comenta cuál es tu favorito, en este caso el mío es el de Hyvisor Y nos vemos en el siguiente vídeo de Amiibo Hasta la próxima Dale a me gusta, suscríbete Y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram